Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erlenchains, haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rocket League, podiendo obtener objetos mucho más baratos. Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago. Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado. Hola que tal, estamos en Monsos Preciosos, estamos en un nuevo vídeo y como ya vamos a reaccionar a un podato de link. Se vienen, bueno ya sabéis, lo que se viene en este tipo de vídeos. Momentos. Van a empezar a bailar, verdad? Es que la fase final es como un... Me daría que se cayera solo ese trecillo. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Ojalá. No, me ha metido una paliza. Pero bueno, antes de nada chicos, no me hagan un vídeo de redes sociales que os dejo por aquí en pantalla. Suscribiros, activar la campanita. Ah que si. Que a tope, hombre. Y nada, os si con el puto toliz aquí. Oh, oh. Se va a marcar en propia. No, no. No, le van a marcar por culpa de su compañero. No, se ha marcado en propia. Lamentable. Y que así harían los otros, es lo peor. Que desastre. No, no, no. Mateo, movete. Se va a meter. En propia, en propia. Ah, pues no. Pues toma. Grande Mateo. Esto era todo planeado. Dios. Oh my god. Vamos a ver que rango bajo. Que mal hice los flicks. Que mal todo estaba hecho ahí. Cámara de bola. Cámara de bola. A ver. Toma. Ay, ay, ay. Lagaso. Servidor, América del Sur. Bueno, en España también pasa mucho eso. Tunky roll. No, si yo lo digo porque era brasileño. Ah, bueno. Bueno, puede ser fortuna también. Marcha atrás también. La marcha atrás, marcha atrás. Y ahora le vi un coche también. Half flip. Half flip. Ha pasado. Ha pasado. No. Lo que es que la había perdido el gol por idiota y al final... Lleva un rollo de papel. No me lo puedo tomar en serio. No es un champion, por favor. Sí, for 507.000 packs. Ojo. Packs. Qué bonito tú menos, ¿verdad? Ojalá llegara algún día. Cuidado. No. Oh, my. Empropia. ¿A este? No puede ser. Le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo. No. Ay, no. Empropia, lo sabía. Ay, no. Ay, no. La endencia es lo que cuenta. Madre de Dios. Dios. Qué disaster. Vale. Otra vez el Balbi. Pulpi. Empújale. No. Sí, sí, sí. Se veía, se veía, se veía venir. Ojo, el 007. Ojo. Freestyler casi. Sí, sí, porque le va a dar ahora. Aplausos. Toma. Ah, está bien, está bien. Esa que me llevas, crack. Toma. No, estoy parando la suerte ni nada. ¿Qué va? Al palo, arriba. Ay, ay, ay. Te pegaste. Te lo todo. Lo he intentado, pero lo has ayudado. Ah, bueno, es plata. Lo que hay. El título de plata. La le hago y mucho. No. ¿Qué le pasa a la gente con la marcha atrás? Ay, Dios mío. Y le sirve, o sea. No, en propio no. Oh, my. Oh, my. Lord. Ahora, ahora gol. No, no he cartado ahí. Es que no hubo gol. Ay, no, que se queda aquí. Es horrible. Si marca en gana. Wow, vaya robada. Vaya escameada de Rocket. Ala, pero tremendo robo. Vaya escameada. Eso no lo salió antes. Ya, vaya escameada la ha pegado. No sé si quien te llama en internet, pero... Mira que yo no escucho el audio, pero ya me lo sé. Sí. No puede ser. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿qué ha pasado? Ven, 14. Reventa. Oh, my. ¿Qué ha pasado ahí? Lamentable. La vamos a fallar, ¿verdad? Sí. Efectivamente. ¿Y este? Ahí el compa. Se la fallan otra vez. Ahí está. Salvenla. ¿Ojo gol? No. Casi. Qué pena. ¿Swasi? ¿Swasi? No. ¡Swasi, quieto, 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 Swasi! ¿Qué es esto? Por el Fennec. Lo tienes libre. Oh, my. Oh, my. Wow, 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 wow. Infestation. Tiene la bota. Está preparado. Levada con la bota. Menudo timplay. Mayor timplay que he visto en mi vida. Oh, calculate. Doble touch. Oh. Oh. La mete. Oh. Let's go. No. No, por Dios. Puebla hacia arriba. Mira el coche. Rotación en el aire. Es como brilla. Es incómodo. Parece que da el sol y... ¿Qué? Lamentable. Belle passe. Merci. Pardon. Desolé. Ah, pardon. Pardon. Desolé suena como a desolado. Desolé. Estoy insolado. Me desolaste. Oh. Ah, que... Que... Que acaba de salvarle igual a los otros. Pero en un momento dije... ¡Qué buena salvada! Algo dije, pero... Salvador, que se ha hecho a su compañero, sí. No es mal que estaba el otro ahí para aprovechar. Pero si no... The Mighty Spoon. Además, es que le queda bien que tenía el de calcula. O sea... Increíble. Lo peor que es que es un bot. Lo peor es que ya estaba planeado. O sea, es que ha sido que son torpes los otros. Yeah. Se pone nervioso. Esto es lo que pensé a mí siempre. Me pongo nervioso, pero... Y ese va a ser gol. Y gol, obviamente, claro. Esto tiene una consecuencia inmediata. Ahora... Es el hombre más grande. Es el foam hat. Tremenda anaconda. El foam hat. Battle Bus con sombrero y antena. Horrible. Bueno. No sé. ¿Esa antena qué es? No diré nada. Es como un globo o algo así. Siento muito. Siento muito. Lo siento mucho. Qué feo, ¿verdad? Lo siento mucho. Siento muito. Siento muito. Siento muito. Carlos Miquel. Tiene el dominus. Va con el diseño de Navidad. Oh my. El diseño de Navidad y el gol en propia que se acaban de marcar. Maravilloso. No siento. La deja pasar. Yo creo que hay un porcentaje de personas en esta vida que nacen para marcarse goles en propia. Posiblemente. Yo he nacido para no marcar goles en general. Ay Dios mío. ¿Qué ha hecho? Ha ido masivos goles en propia. Top 5 goles en propia. Este video es de goles en propia. A mí que no me engaño. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Guau, que mal lo ha hecho. Hola, 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 hola. Pero tremendo golazo, pero en su portería. Hola, hola, pero el Moan lo hizo. Pero tremendo golazo. Main Fennec. Main Fennec, solo digo eso. No creas, pero es Main Fennec. Guau, que mal lo ha hecho. A ver. Se viene. Son golazos, tío. Pero son golazos. Pero es que además son fallos. O sea, no son sin querer. Son fallos de no saber cómo darle. O sea, de no despejar bien. Hola. Qué animal. Tremendo. Tremendo pep por la mitad de su portería. Qué animal. 148. 158. Polo. Big pass. Verás, verás. Que van a liar ya. ¿Cómo? No sé cómo se va a marcar en propio Buah, qué lamentablemente esto ¡Hala! ¿Qué hay que empeorar? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué horrible! Además de la jadea ¡Hala, qué horrible! ¡Qué desastre! Lo fácil que lo tenía para moverla hacia el lado Me ha gustado este vídeo Pues nada, chicos, si no queréis marcar goles en propias Suscribiros a mi canal, activa la campanita Para apoyar el wasdi y por el dual Y, obviamente, sin mis redes sociales Si no os marcaréis muchos goles en propias Así que nos vemos en el próximo vídeo Un besito y adiós